¡Oliver, qué color quieres! ¿Violeta o azul? ¡Oliver no sabe los colores! ¡Ya sé! ¿Rojo? ¿Naranja? ¿Verde? Necesito algo más fácil. ¡Oh, rojo! ¡Juguemos Gengas rojos! ¡Ya! ¡Verde! ¡Me toca! ¡Uno, dos, tres! ¡Amarillo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Sesenta y uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Treinta y ocho! ¡Sí! ¡Gané! ¡Mochila naranja! ¡Guau! ¡Rama, atrapa! ¡Oh! ¡Diana! ¡Azul! 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 ¡Ah! ¡Azul! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Date la vuelta! ¡Me gusta el violeta! ¡Ja, ja, ja! ¿Oliver, te gustó? Ahora Oliver se sabe todos los colores. Diana, ¿qué sucede? Me gusta el color rosa. ¡Ya sé! ¡Lobo rosa! ¡Me encanta! ¡Lobo rosa! ¡Lobo rosa! ¡Lobo rosa! ¡Lobo rosa! ¡Lobo rosa! ¡Lobo rosa!